Walmart y pymes salvadoreñas se preparan con variedad de productos para esta Navidad. Como parte del apoyo, Walmart desarrolló una feria demostrativa en donde varias pymes dieron a conocer los productos que estarán surtiendo en las tiendas. También contó con los productos de Hortalizas de Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, Sonsonate, Santa Ana y Morazán. En conjunto, las pymes ofrecen 618 productos divididos en alimentos, artículos de cuidado personal, limpieza del hogar, cuidado de animales, frutas y hortalizas. Este año, la compañía desarrolló el programa Transformación Empresarial para la Era Digital, dirigida a pymes del programa Mano para Crecer, en el cual Walmart invirtió 15 mil dólares. El gobierno de El Salvador, a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa Conamipe, en conjunto con las Mipe del Cluster S Moda, realizaron la pasarela denominada Colección Paraíso Vivo Spring Summer 2022. Contó con seis desfiles, destacando la participación de la colección de la cooperativa Mujer Avanza, la cual es integrada por 40 mujeres emprendedoras, quienes a través del gobierno del presidente Nayib Bukele y la labor interinstitucional, han sido acompañadas con formación técnica empresarial, innovación, asociatividad y diseño de moda. La Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral gradúa por sexto año consecutivo a 48 empresarios con el programa MBA para MIPES. Dicho programa está enfocado en transformar la mentalidad de los empresarios y desarrollar un pensamiento estratégico basado en prácticas esenciales para la generación de ingresos y el crecimiento de empresas.